Me llamas por teléfono mi dulce miel Yo con la esperanza de poder mirarte Quisiera estar contigo para contestarte Y yo con la esperanza de poder mirarte Quisiera estar contigo para contestarte Y me dices, escucha cariñito Y que oye, que te mando un besito Y que oye, que te mando un besito Besitos por teléfono no quiero yo Porque no saboreo la miel de tu boquita Besitos por teléfono no quiero yo Porque no saboreo la miel de tu boquita Mejor quisiera estar contigo a ti, mi amores Poder acariciar tu linda figurita Mejor quisiera estar contigo a ti, mi amores Poder acariciar tu linda figurita ¡Viva! Me llamas por teléfono mi dulce miel Me dices que me quieres y me extrañas mucho Me llamas por teléfono mi dulce miel Me dices que me quieres y me extrañas mucho Y yo con la esperanza de poder mirarte Quisiera estar contigo para contestarte Y yo con la esperanza de poder mirarte Quisiera estar contigo para contestarte Y me dices, escucha cariñito Que oyes Que te mando un besito Y me dices, escucha cariñito Que oyes Que te mando un besito Besitos por teléfono no quiero yo Porque no saboreo la miel de tu boquita Besitos por teléfono no quiero yo Porque no saboreo la miel de tu boquita Mejor quisiera estar contigo a ti, mi amores Poder acariciar tu linda figurita Mejor quisiera estar contigo a ti, mi amores Poder acariciar tu linda figurita Besitos por teléfono no quiero yo Porque no saboreo la miel de tu boquita Besitos por teléfono no quiero yo Porque no saboreo la miel de tu boquita Mejor quisiera estar contigo a ti, mi amores Poder acariciar tu linda figurita Mejor quisiera estar contigo a ti, mi amores Poder acariciar tu linda figurita Pepe, 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 pepe Gracias por ver el video.